No se pierda este Fudge Challenger 2014. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad. Entrada sin llave. Controles de audio en volante dirección. Sistema antibloqueo de frenos. Control de tracción. Volante de dirección tapizado en cuero. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Arranque sin llave. Ruedas de aluminio. Control de velocidad de crucero. Tapetes de piso. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Radio AM FM estéreo. Desempañador trasero. Control de climatización. Ventanas eléctricas. Reproductor MP3. Reproductor de CD. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Unión de los síntomas y la gente del từc audiophane. near to ya. No. 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 11. No. 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 ¡Gracias!